Así que está el doctor Baroto sesionando con el Consejo de la Magistratura. Yo tengo una reunión, voy a presidir la reunión de superintendencia, la cuarta circunscripción acá, y paralelamente aprovechamos y para completar la grilla de jueces de paz de Campo Grande, le completamos, designamos, hoy tomó juramento, el juez de paz suplente, el señor Federico Becerra. Así que, bueno, también hay una actividad académica del Colegio de Abogados de la cuarta circunscripción, que me han invitado a la apertura, y voy a ir, estamos organizando actividades académicas. Bueno, la capacitación para mí es casi una obsesión, así que le ofrecí todo mi apoyo y acompañamiento en estas actividades y la verdad es que se han hecho varias, tenemos otras proyectadas antes de fin de año también con el Colegio de Abogados y estamos trabajando muy bien. ¿Y en el Consejo de la Magistratura hoy qué cuestiones se van a tratar? Hay dos designaciones de secretarios, un fiscal, un secretario y creo que hay un par de expedientes disciplinarios, pero en realidad en el detalle del tema estaba el doctor Barreto, que está trabajando allá. Acá tenemos temas propios de la gestión, que son algunos de rutina, que son ingresos de personal para completar la grilla de los ingresos luego de los concursos, y también tenemos algunas cuestiones de edilicias. Estamos trabajando en un proyecto para construir sobre dos pisos más arriba del edificio del Juzgado de Paz. Estamos afinando también la reunión del viernes 14, en la que se reúne el jurado a través del proyecto de la Ciudad Judicial. ¿Cómo va ese proyecto? La verdad es que estamos muy entusiasmados, ya estamos en la etapa final del concurso de selección de proyectos. El 14 se reúne el jurado del cual formo parte para elegir entre los cinco preseleccionados el proyecto ganador.